buenas noches este nuestro canal carnes argentina el vídeo que tengo para ustedes hoy es es un vídeo que podría aplicarse no sólo para los carniceros sino para todos aquellos que emprendemos que tenemos negocios hoy muchos de nosotros los carniceros tenemos ganas de cerrar nuestros negocios porque la carne se disparó porque aumentó mucho porque no sabemos ni siquiera qué precio poner pero también hay muchos carniceros que les va muy bien que le va excelentemente bien cada uno de nosotros puede ser muy buen carnicero podemos ser muy buenos en el oficio somos unos señores despostadores en el mostrador atendemos re bien tenemos buen trato para la gente excelente diría en algunos casos hacemos chorizos hacemos preparados de una forma excelente con un gusto con un sabor buenísimo armamos el mostrador un lujo una boutique cuando le ponemos todas todas las ganas quiere decir que tenemos desde el punto de vista del oficio un conocimiento muy grande para triunfar emprendiendo pero el emprendedor no es solamente alguien que conozca del oficio de hecho muchas veces los emprendedores no conocen del oficio pero si tienen algunas cosas en común organización administración en el caso nuestro limpieza la higiene y también algo que es muy pero muy importante en todo absolutamente en todo lo que hagas es el objetivo claro el objetivo a dónde queres ir hay un dicho que ya se los nombré si alguno ha visto los vídeos míos sabe que es un dicho que repito a veces que nunca hay viento a favor para el barco para el barco que no sabe a dónde va entienden si uno tiene un objetivo un puerto donde ir podés pasar tormentas podés pasar vientos contrarios a donde vos te toque ir pero el día que el viento te acompañe tu decisión te va a llevar hacia el puerto que vos querés ir tu seguridad tu certeza para transitar las tormentas los vientos contrarios pero también para aprovechar los vientos favorables eso es en todos los aspectos en una carnicería en un pueblo en una o dos cuadras de diferencia hay dos carniceros los dos son excelentes si hablamos son excelentes son buenos de apostarlo bueno teniendo armando el mostrador haciendo pero a uno le va excelente y al otro no una de las cuestiones es el compromiso que tienen con el objetivo al que quieren llegar dicen los emprendedores que es el más importante el otro es no decaerse nunca no bajar los brazos sino seguir adelante no rendirse nunca este mensaje es para nosotros los carniceros porque este canal lo ve casi siempre gente relacionada con la carnicería pero es para todos los que emprendemos es para todos en el negocio el más importante es el líder el líder es el que va a determinar si el negocio es exitoso o no lo es no hay y no podemos delegar si nosotros somos los dueños de nuestro negocio en nuestros empleados esperando que ellos entiendan lo que nosotros queremos si nosotros no estamos comprometidos lo digo primero por mí está bien que me han pasado algunas cosas en este tiempo pero ninguna es excusa cuando uno quiere quiere conseguir algo cuando uno realmente quiere conseguir algo cuando uno está comprometido con algo no hay nada que lo ataje en el tema de los rindes de las carnicerías es muy importante que le hagamos promedio a las medias reses a los cajones de pollo a las medias reses de cerdo a la achura que trabajamos y también que tengamos la seguridad y la certeza que luego esos promedios se van a respetar en la práctica porque en los números cuando uno hace los papelitos escribe los papelitos está todo de 10 pero luego en la práctica es difícil cuando uno está atendiendo al mostrador y empieza a sacar grasa de más o carne con la grasa nuestros balances se van a miércoles entonces nosotros tenemos que ser constantes seguros y tener el objetivo claro para aprovechar los vientos a favor y para seguir adelante cuando las tormentas sean fuertes cuando parezca que es difícil llegar cuando los demás crean que no vamos a llegar pero nosotros si tenemos la certeza la seguridad en el corazón sabemos que vamos a llegar y si uno sabe en su corazón que va a llegar simplemente llegará a donde quiere si no se rinde si no afloja si no se da por vencido hay una frase de Jesús que dice así en lo poco me ha sido fiel en lo mucho te pondré esa esa regla la cumplen absolutamente todas las personas que son exitosas en los negocios absolutamente todas pero no solamente en los negocios sino en cada relación en cada en cada relación que nosotros tenemos durante nuestras vidas si nosotros hemos sido fiel en lo poco tener la seguridad que con el tiempo estaremos en lo mucho si no nos rendimos no le estoy dando hablando como si fuera una persona que le está hablando del matrimonio o una relación de pareja si no estoy hablando en todos los aspectos a veces uno apuesta por ejemplo hablando del punto de vista de una pareja apuesta a una pareja y pone todo pero por alguna razón esa 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 unión no sigue se rompe bueno no importa seguir siendo fiel a lo que crees y entonces el día de mañana vas a estar mucho mejor de lo que hoy estás sea cual sea tu situación hoy les mando un abrazo grande a todos y del día de mañana ya vamos a estar grabando otros videos porque mañana entra carne entra el 25 pasado mañana ya es feriado tenemos que preparar las cosas para el 25 por ejemplo en nianfunes hay mucho locro el 25 de mayo por ahí no se vende una locura de asado o mañana martes no se vende tanto asado para el otro día tampoco porque la gente hace mucho locro pero bueno cada lugar cada pueblo cada ciudad tiene su forma de trabajar cada carnicero tiene su forma de trabajar así que bueno mañana vamos a estar viendo otros temas relacionados con la carnicería desde el punto de vista del oficio y del punto de vista técnico hoy hable más de lo que tiene que ver con el punto de vista administrativo y organizativo y desde el punto de vista que me parece más importante todo es la visión o el objetivo del líder del negocio que puede ser vos, que puedo ser yo, que puede ser tu compañero, que puede ser tu patrón eso dependerá de cada uno de nosotros en la situación que estamos hoy pero vos si hoy sos empleado vos también tenés tu objetivo que es aprender de la mejor forma posible el oficio que estás aprendiendo para que el día de mañana vos seas el líder en tu propio barco Dios los bendiga mucho un abrazo del alma para todos y les agradezco que hayan visto este video Dios los bendiga mucho chicos 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 Gracias por ver el video.